Esta fue la última reunión de la Alianza Revolucionaria de Izquierda o Arí, en una foto del semanario Amauta de febrero de 1980. Arí, en quechua, es sí. Pero una madrugada de febrero del 80, los grupos de izquierda, en esta cita, le dijeron no a unirse en torno a un solo candidato a la presidencia en las elecciones del 80. Esta es la crónica de la época de la revista Amauta. En el local del Partido Socialista Revolucionario estaban Alfonso Barrantes, los dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, también el hoy periodista Nicolás Lúcar por los trotskistas y otros grupos. Fueron 72 horas de incertidumbre sobre la unidad de izquierda. Era la madrugada de un miércoles de febrero de 1980 y no llegaban a un acuerdo. Había que elegir entre Hugo Blanco o Alfonso Barrantes. Tiras y aflojes en esta foto. En la plazuela de San Agustín, Blanco y dirigentes del Partido Obrero Revolucionario discutiendo un lunes por la noche. La tarde del martes, el chango Aragón del Partido Socialista Revolucionario trataba de impedir que Alfonso Barrantes dejara el local donde se había convocado a la reunión del Harí. Pero Hugo Blanco sorprendió a todos al abandonar Harí. Un joven Rolando Breña así lo anunció el martes a las 5 de la tarde. Cuenta el semanario Amauta que luego de una encerrona con los dirigentes europeos de la Cuarta Internacional Trotskista, Hugo Blanco se decidió por la ruptura. Lo convencieron de que debía liderar una candidatura presidencial trotskista y sin ningún aliado. Luis Fabre era uno de los trotskistas que vinieron desde París. Aquí, con los ojos tapados, en la foto de Amauta, había llegado a Lima con su principal dirigente, el francés Pierre Lambert. ¿Fabre vino al Perú, estuvo en el Perú, antes de esta última oportunidad? Sí, como te digo, yo lo he conocido primero aquí. ¿En dónde? ¿Aquí en el Perú haciendo qué? Política. Ah, política. Es un viejo político. Mucha política. De izquierda. De izquierda. En ese entonces de filiación dogmática y militante, trotskista. Con su derecho y perfectamente, qué sé yo, todo lo que tenga que ser dicho a ese respecto. ¿Eso fue en los tiempos del ARI? Unos diez años antes. En esta foto, el dirigente Alfredo Torero le reclama duramente a Blanco su irresponsabilidad para con el pueblo izquierdista. A las dos de la mañana del miércoles, a las dos de la mañana del miércoles, dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria conversaban con Hugo Blanco en la esquina de Colmena y Wilson, aquí en la foto de Amauta. Era para que reconsidere su decisión. A las cuatro de la mañana, el hoy conocido historiador Antonio Zapata informaba a la Unidad Democrática Popular y a otros grupos la negativa de los trotskistas de mantener la alianza revolucionaria de izquierda. A las cinco y media de la mañana del miércoles, dirigentes de la Unión de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario, los que apoyaban la candidatura de Barrantes, trataban de atraer al sector que había apoyado a Hugo Blanco. Aquí, joven aún, Javier Díez Canseco a punto de llorar. Leyó los telegramas de las bases que reclamaban la unidad y que no sabían que Blanco ya había dejado a Arí. Uno de los cables decía, La historia juzgará traición si rompen a Arí. Blanco escuchaba silencioso. Sentía sobre sus hombros el peso de la ruptura de Arí, comentó el semanario Amauta. El miércoles a mediodía, estaba perdida la batalla para unir a la izquierda peruana en las elecciones de mayo de 1980 a través de Arí. En foto de Amauta, la Unidad Democrática Popular, una de las pocas fuerzas de izquierda con inscripción legal por entonces, en alianza con otros grupos, anunciaba su decisión de inscribir su propia fórmula presidencial. ¡Qué vergüenza, compañeros! Así tituló el 28 de febrero de 1980 a Amauta, el semanario socialista, la ruptura de la izquierda promovida por los trotskistas. Blanco postuló a la presidencia por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Otras cuatro fuerzas de izquierda también postularon a sus candidatos. En mayo de 1980, la izquierda fue dramáticamente derrotada en las urnas. Los trotskistas con Luis Fabre tuvieron un rol en esta división y fracaso.